Ay, estos hombros de ahora solo se pasan en la computadora o el celular, que si no es el Facebook, es el YouTube o el Instagram, no hacen nada más, solo en eso se pasan. ¿Qué en el Carlitos? En realidad sí era medio vago, pero ahora se está preparando para ese examen. ¿Cómo se llamaba? Ser bachiller. Yo al Jefferson, en cambio, le puse en un pre-universitario presencial, como a una hora de distancia, pero por lo menos sé que está estudiando, que está haciendo algo. No, en la computadora solo se pasan viendo pendejadas. Yo hice lo mismo con mi hijo el mayor, pero en realidad no sacó más de 700 puntos. Ahora con Cuestionatics tienen profesores y simuladores idénticos al examen. ¿Cómo dijiste que se llama? Cuestionatics. ¿Buscas un buen puntaje en el ser bachiller para estudiar la carrera de tus sueños? La forma más cómoda, efectiva y económica de hacerlo es con Cuestionatics.com. Solo necesitas una conexión a internet. Practica con ejercicios creados por expertos del INEVAL y experimenta cómo sería rendir el examen con nuestros simuladores. Además, resuelve las dudas que tengas junto a nuestros profesores. Todo desde la comodidad de tu casa. Si te pierdes algo, no te preocupes. Todas nuestras clases quedan grabadas para que las veas cuando quieras. Cuestionatics, tu primer paso a la universidad.